Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite y es que en el día de hoy tenemos un cambio demasiado increíble de hecho esta mañana llegaron cambios demasiado pero demasiado increíbles una disculpa por haberme tardado en subir este video pero es que estaba haciendo la mi misión pero bueno en esta ocasión vamos a ir a ver este nuevo cambio que como ya sabían en el día de ayer yo se los comenté por el canal y es que no nada más eso sino que llegaron bastantes cosas que de verdad son demasiado increíbles así que en el día de hoy vamos a estar probando todo esto y más pero bueno antes de que comencemos con este video que técnicamente ya lo hemos hecho no se les olvide de suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador GECOBOGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda primero que nada le quiero mandar un saludito a mi amigo KevinG muchas gracias por hacer todas estas compras utilizando mi código de creador de verdad eres increíble amigo mío muchas pero muchas gracias también un saludito a mi amigo AaronGames gracias Aaroncita por haberte comprado también todas estas skins utilizando mi código de creador y no nada más eso sino que el club de Fortnite de verdad muchas pero muchas gracias por el apoyo amigo mío y la plaga también le quiero mandar un saludito a mi amigo la plaga gracias por estar utilizando mi código de creador mi hermano muchas pero muchas gracias un saludote de verdad también muchas pero muchas gracias recuerdo que si tú también quieres un saludo mándame foto de que estás utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite y con mucho gusto te la voy a estar mandando ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con este video en esta ocasión el cambio más importante que ya podemos empezar a notar sería aquí que en esta ocasión ya no se llamaría Zeto Sagrado sino ya tendría el nombre de Semillero Sagrado la verdad es que el nombre está bastante raro y es que no nada más es eso como podremos estar observando al parecer ya ha sido modificado primero que nada podemos estar viendo que esta nueva ubicación tendría como un rectángulo en color morado le podríamos decir aquí justamente de verdad que onda con todo esto amigo o sea ya lo había visto por yo por las filtraciones esta mañana cuando me levanté vi mi teléfono y dije ay ahorita me levanto a grabarlo pero bueno en esta ocasión así a nivel visual no sé tiene como otro estilo diferente que obviamente lo hace muy pero muy épico primero que nada es que me recojo este cofre que tengo por aquí para pues obviamente poderlo ir a ver bien es que amigo que rollo what? ok what? a ver ok ajá es como una zona con gravedad al parecer lo que estoy lo que estoy viendo ok si es como una zona con gravedad pero bueno obviamente al salirte te va a estar sacando la verdad es que estos árboles no sé si me recuerdan mucho Stranger Times pero bueno en esta ocasión se ve bastante épico la verdad es que yo siento que al pelearse aquí va a estar un poco complicado pero la verdad es que está muy pero muy a ver que voy a me voy a brincar y voy a aventar este rocket a ver ahí es que miren como que se me queda pillado el mono como que está como no las balas siguen yendo fluidas el único que va desfluido sería uno pero miren si presionas mucho la barra espaciadora así como yo vean vas como volando así como si tuvieses un jetpack eso no sé si sea bueno o sea malo pero bueno la verdad está bastante chulo también había ahí un letrero que ya quite está bien creo y esto ok no sé que sea esto aquí tenemos como sí como distintas como plantas que están llevándose toda esta zona miren también por aquí tenemos más de estas la verdad es que esto es una locura está muy pero muy increíble esta nueva zona la verdad es que me está gustando mucho como se estaría virando y según yo también aquí en esta casa se supone que debió de haber llegado un cambio bastante importante que creo que aún no lo han agregado de hecho ahorita miren dejen se las muestro por pantalla ahorita van a poder ver unas imágenes de todavía lo que tiene que estar llegando en estas ubicaciones que serían como estas naves espaciales justamente en este pequeño lugar aquí las podrán estar observando se supone que estos cambios se deberían de estar efectuando entre las 3 y las 4 de la tarde del día de hoy así que todavía les faltan para que empiecen a cambiar estos pequeños lugares porque se supone que ahora debería de haber el cambio bastante imponente en estas casas que bueno al parecer pues yo no veo ningún cambio importante bueno la verdad está bastante imponente esta cosa la verdad me gusta muchísimo como se estaría viendo y también se supone que aquí justo con esta nueva ubicación llegó un nuevo jefe que ya podemos estar destruyendo ahorita mismo miren también tenemos aquí como como de estos de plantación la verdad y miren aquí tenemos un poquito como de metal que bueno la verdad no sé de qué trate esto pero la verdad es que está interesante la nueva zona me gusta muchísimo como se estaría mirando pero bueno ahora vamos a intentar encontrar al nuevo jefe que se llamaría SICK y que se supone que debería de estar por estas ubicaciones se supone que en los archivos del juego nos diría que aquí en Hydro 16 sería la ubicación principal de este jefe así que bueno aquí lo podrías estar encontrando a este nuevo jefe llamado SICK pero es que en esta ocasión este jefe tiene algo en particular y es que no le gusta estarse quieto en ninguna ubicación a qué me refiero con esto que en esta ocasión este personaje se empieza a mover por distintos lugares del mapa ahorita en pantalla te voy a dejar una observación de cómo se estaría viendo el personaje en movimiento ya sean las ubicaciones que estaría visitando en esta ocasión si no lo encuentras en Hydro 16 no te preocupes vamos a ir a la siguiente ubicación miren esta vez ya hemos encontrado a este NPC a este nuevo jefe de hecho yo dije no, no lo escucho porque no se escuchaba caminar pero es que estaba poniendo de estos mismos como alienígenas estos pequeños aliens que pues como sabemos la verdad es que dentro de algunas que otras partidas sí son un dolor de monas pero bueno en esta ocasión aquí podemos estar encontrándolo de hecho me he tenido que meter en patio de juegos para poderles grabar rápidamente este video pero bueno aquí tendríamos a Zik y es que muchos de ustedes me estarán preguntando Jacobi qué importancia tiene este NPC y es que en esta ocasión con esta nueva llegada de esta pequeña mini actualización tenemos lo que vendría siendo una nueva arma mítica que bueno la verdad es que sería ese nuevo fusil que tendría ahí así que en esta ocasión se lo voy a intentar quitar ahorita mismo para que bueno lo podamos estar observando es que con esta pequeña actualización de verdad que llegaron cosas muy chulas así que le metemos 275 eso sí hago es porque al parecer chéquense esta madre estaría bajando un montón de vida así que déjenme alejo poquito yo dejen recargo el sniper ok ya me terminó chupando el el alienígena pequeño ay no manches lo que está destrozando esa vaina qué rollo qué rollo le metemos 275 más creo que ya con esto ya se muere o me muero yo no se murió el ok perfecto como podemos estar observando aquí ya tendríamos la nueva arma alienígena la pistola de rayos de sick y cortecitos que la neta está muy pero muy increíble dejen hasta les saco foto para la miniatura que de verdad se ve increíble la nueva arma de hecho a ver vamos a probarla de verdad se supone que esta estaría haciendo un daño brutal a todos los diferentes personajes que nos podemos estar encontrando dentro del mapa del fortnite y obviamente pues la verdad es que esta arma yo creo que va a estar rotísima lo que le sigue de verdad está increíble así que bueno este sería el nuevo npc la nueva arma que estuvo llegando en el día de hoy pero es que no nada más eso tenemos sino que en esta ocasión también podemos estar encontrando un nuevo arma que bueno ya se encuentra disponible ahorita mismo por fortnite pero bueno vamos a ver Kento estarías destruyendo este no amigos es que esto está demasiado roto tendría como un pequeño milisegundo de recarga no se tarda mucho y miren el daño es brutal loco está brutal quien tenga esta arma yo creo que esto y una y una nave alien de verdad va a estar destruyendo todo a su alrededor así que bueno la verdad es que está demasiado interesante todo esto así que espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad ya saben que miren de hecho aquí se viene lo que ahorita vamos a grabar del video del día de hoy este nuevo cubo que bueno ya lo pueden estar encontrando en unos minutos más el video ya estará disponible por el canal nos vemos en la próxima adiós chicos adiós adiós